Vamos a hacer tefilá, amados ajín, y vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a terminar el Shabbat estudiando la vernita Torah. ¿Ven? Hagamos tefilá. Aquí nosotros nos seguimos gozando. Seguimos exaltando a Todopoderoso. Aquí, permítame, vamos a poner un poquito menos volumen aquí. A ver, permítame. Estamos mejorando. Aleluya. Escucha el audio constantemente con el propósito de que se escuche mucho mejor. Aleluya. 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 Bendito eres, Abba Kaddosh. Nadie como tú, Abba. Nadie como tú. Exaltado eres, Abba Kaddosh. Bendito es tu nombre, Abba Kaddosh. Aleluya. Aquí queremos que se escuche de lo mejor posible. Estuvimos. Aleluya. Ahora sí, espero que se esté escuchando fuerte y claro. Otro poquito aquí. Aleluya. Tanto acá. Amen. Aleluya. Ahora sí, vamos a empezar. Aleluya. Vamos a empezar. La tefilá, Amen. Vamos a la tefilá. Bendito eres, Yahweh, Rey del Universo. Que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado cumplir este hermoso mandamiento de Shabbat. Gracias porque tú nos apartas con tu palabra. Así como tú has dicho que tú nos apartas con tu palabra, Abba Kaddosh. Sigue enseñándonos tus mandamientos porque por medio de ellos, por medio de ellos nosotros nos vamos limpiando día con día, nos vamos perfeccionando. Empezamos, Abba, a dirigir nuestra vida sujetándonos a tus mandamientos porque ese es el mejor camino. De esa forma nosotros no nos hacemos daño. De esa forma tú nos cuidas. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por dejarnos una instrucción en este mundo donde la gente se equivoca, donde la gente peca, donde la gente se hace daño, donde la gente está con miedo, con temores. Pero tú, Abba Kaddosh, nos has dejado tu Torah para que caminemos en shalom, tranquilos, protegidos, cuidados. Toda Rabah por tus múltiples bendiciones. Por eso decimos juntos, Abba, en Shmai Rael, que es una promesa y es una bendición tus mandamientos, Abba Kaddosh. Toda Rabah, Abba Kaddosh. Digamos en Shmai Rael, Amados Ajin, escucha a él, Yahweh Nostroquim, Yahweh Uno Es. Y amarás a Yahweh Teloquim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Yahweh Meloquim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Amén, Amén. Aleluya. Bendito eres, Abba Kaddosh. Exaltado eres, Abba Kaddosh. Nadie como tú. Bendito es tu nombre. Aleluya. Bendito eres, Abba. Aleluya. Aleluya. Ahora sí, Amados Ajin, tomen asiento y vamos a empezar. Aquí nosotros tratamos día con día de mejorar en todo lo que hacemos. Sabemos, sabemos que nuestro Elohim nos va perfeccionando también por medio de sus mandamientos. Ayer estábamos viendo ese tema que es el remanente volverá. El remanente volverá porque el Elohim, Yahweh, así lo dijo. Aunque los he esparcido lejos entre las naciones, nuevamente él nos tomará y nuevamente volveremos. Volveremos, pero antes tú y yo tenemos que ser refinados. Antes tenemos, dice que desmaría a su pueblo. Lo vimos ayer como el pastor a las ovejas. Los pasaré bajo la vara y los refinaré. Así está escrito, refinaré. Por eso vamos a ver algunos versos muy importantes. Porque si tú no estás dispuesto a ser refinado por el Todopoderoso, si tú no estás dispuesto a sujetarte a lo que Yahweh dice, no entrarás a la tierra prometida, no estarás con Elohim. Porque él dijo, ser Kadosh como yo soy Kadosh. Apártense. Y la única forma que nos podemos apartar es por medio de su palabra. Miren, vamos a Salmo. Salmos 66, 10. Salmos 66, 10. ¿Amén? 66, 10. Dice así. ¿Ya lo tienen, amados? ¿Ya lo tienen, amados? ¿O ven? Ahora sí. Dice así. Porque tú nos probaste, oh Elohim. Nos ensayaste como se afina la plata, como se afina la plata. Hay una reflexión muy bonita sobre la plata. Dice que el platero, es una reflexión. Dice que el platero está puliendo constantemente la plata, la plata y así. En la antigüedad así era, la está puliendo. Y llega un punto en el cual el platero tiene que saber que esa plata ya está lista. Ya quedó refinada. Ya quedó, mejor dicho, pulida. Bien pulida. Y cuando se da cuenta el platero que ya está bien pulida, se que la pule y la pone enfrente de él. Si su cara se refleja claramente en la plata, ya quedó bien pulida. Queda como un espejo, quedó bien pulida. Así también nosotros, somos como plata en la mano de Elohim. Hasta que tú y yo reflejemos a nuestro Mashiach, reflejemos a Elohim. Entonces ya se cumplirá el propósito por el cual estamos en las naciones. El Eterno nos está limpiando, nos está puliendo, porque el propósito dice que lleguemos al varón perfecto, semejantes al varón perfecto. Es Yashua. Cuando él llegue, él nos sigue puliendo día con día. Diríamos que tú y yo, donde sea que estemos, seamos semejantes, como dice, porque hemos hecho semejanza de Elohim. Entonces, así como el platero, la plata, hasta que ya refleja, el platero ya se refleja su cara en la plata, ya se ve claramente. Entonces ya, está bien pulida. Así también, Elohim quiere que tú, como tal, reflejes en este mundo. Que cuando te vean a ti, por medio de ti, vean a Yashua HaMashiach. Por medio de ti, vean el comportamiento tuyo, sea igual al que tuvo Yashua HaMashiach cuando estuvo aquí en la tierra. El que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. ¿Omen? Así es. Entonces, por eso dice así, porque tú nos probaste hoy Elohim, nos ensayaste como se afina la plata. El título del tema es, el remanente volverá, porque vamos a Isaías. Isaías 8, 15. Todos los profetas hablaron del regreso, del regreso de Israel. No solamente del regreso de Babilonia. No, sino de todas las naciones. Entonces, el propósito de que fueran exiliados a Babilonia, es para que entendieran, comprendieran, valoraran, se consagraran. Cuando regresaron, tenían anhelos. Tenían en su corazón el levantar el Mishkan, servir a Elohim, establecer el servicio de Elohim. Es como si dijeran, mucho tiempo estuvimos en Babilonia. Ya es tiempo de que levantemos un Mishkan, adoremos a Elohim. Y, arrepentidos, todos, levantaron el Mishkan. Así es. Entonces, ese anhelo, eso es lo que quiere Elohim. Que las naciones, tú y yo, empecemos a anhelar. Servir a Elohim, como dice, como dice Shaul, Pablo. Pero, Yahweh nos Elohim reunirá a las doce tribus de Israel y le adorarán de día y de noche. De día y de noche. No te imagines que cuando estemos con Elohim, no te imagines como muchos. Yo quiero ir al paraíso. ¿Para qué? A lo mejor se imaginan una hamaca, se imaginan, no sé, en el mar. No sé. Pensando cosas mundanas. Disfrutando cosas del mundo. Allá. Pero, en realidad, nuestra alma se saciará y habrá gozo cuando entendamos que lo mejor es que nuestra alma esté apegada a Elohim. Cuando nosotros empecemos a adorarle. Porque no hay mejor deleite que cuando te pones a orar, cuando te postras, cuando clamas al Todopoderoso y en ese momento sientes su presencia de una manera especial. ¿No hay mejor gozo o tú has encontrado mejor gozo, mejor, no sé, algo mucho mejor que eso? ¿Has encontrado algo? ¿Acaso el ir a la playa, el ir al campo, el ir a comer frutas, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, es mucho mejor que cuando oras, sientas su presencia en ese momento, que el eterno derrama de sus luas acodes en tu vida? No hay mejor momento. Es lo mejor que puede pasar a un hombre en toda su vida. No existe nada mejor que Yahweh, nuestro Elohim, nos tome como templo de su Ruah HaKodesh y nos tome para él. No hay mejor. No hay nada mejor. Por lo tanto, dice, de día y de noche la adoraremos. No existe nada mejor. Y todos los que vamos hacia nuestro Elohim y algún día estaremos con él para siempre, eso es lo que anhelamos, su presencia. No hay nada mejor que la presencia del Todopoderoso. Dice así Isaías 8, 15. Bueno, lo leo desde el 14. Desde el 14 para que le comprendamos un poco mejor. Entonces, él será por Mishkan. Dice, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo, por red al morador de Yerushalayim. Entonces, él será por, bueno, en realidad el original no dice Mishkan, dice Mikdash, Mikdash, lugar de Kedusha. Mikdash, por eso es como un templo, porque es Beit HaMikdash. Beit, casa HaDeMikdash. Viene de Mikdash, Kadosh, de santidad, de Kedusha. ¿Amén? Entonces, él será un templo. Vamos a ponerlo así, ¿Amén? Dice el 14. Entonces, él será por Mishkan, por un templo, por un lugar de adoración, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo y por red al morador de Yerushalayim. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Hata el testimonio. Sella la Torá entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh, de los ejércitos, que mora en el monte Sion. Entonces, Isaías dijo esta profecía, he aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh, somos por señal y presagio en Israel, de parte de Yahweh, de los ejércitos, que mora en el monte Sion. Entonces, nosotros sabemos que Isaías tuvo dos hijos, y el profeta puso a sus hijos el nombre, nombres proféticos. ¿Amén? Los nombres, ya hemos visto que los nombres que vienen en el Tanaj, no nada más son nombres que se les ponía porque se les ocurría, por fama, por moda. No. Un profeta como Isaías, y vemos el profeta Oseas, también tuvo hijas, ponían a sus hijos nombres proféticos que Yahweh les dio. Por ejemplo, el nombre profético, por ejemplo, vamos a Isaías, Isaías 7, Isaías 7, 3. Isaías 7, verso 3. Isaías 7, 3, dice así. Entonces dijo Yahweh a Isaías, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Sear Hasuf, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces, uno se llamaba Sear Hasuf, o Sear Yashuf. ¿Amén? Uno se llamaba así, Sear Yashuf. ¿Y qué significa Sear Yashuf? Un remanente volverá. Un remanente volverá. Un hombre del hijo de Isaías se llamaba un remanente volverá. Todavía no era esparcido Israel. Todavía no habían sido lanzados a Babilonia. Y Isaías ya estaba profetizando que un remanente volvería. Que iban a ser esparcidos, pero un remanente volverá. Ahora, el otro hijo, vamos ahí en Isaías 8, 1. Me dijo Yahweh, toma una tabla grande y escribe en ella, con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Hashbaz. Y junté conmigo, por testigos fieles, al cohen Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetiza, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo, Yahweh, ponle por nombre Maer Salal Hashbaz. Entonces, podemos ver que este es rápido, se aproxima la presa. O sea, que viene rápido, iba a venir un juicio, se aproxima. Se aproxima con rapidez. El juicio del eterno se aproximaba, ciertamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los dos nombres de Isaías tienen un significado. Los nombres de sus hijos tienen un significado profético. Dice ahí, Maer, que quiere decir rápido. ¿Ven? Maer, quiere decir rápido. Entonces, rápido se aproxima el enemigo a tomar la presa. O sea, rápido viene, viene, se aproxima. Entonces, era un aviso. Sus hijos eran como un aviso para el pueblo como tal. Era un aviso, tanto el primero como el segundo. El remanente volverá a ser el primero. Y el segundo, que habla de un castigo que caería muy pronto, muy rápido vendría. Sería muy rápido. Entonces, el tercero dice, yo y mis hijos somos por señal y presagio a Israel. Va a venir muy rápido el juicio. Prepárense. Un hijo dice, con un hijo, estaba enseñando, va a venir un juicio a Israel. Y se aproxima muy rápido. Muy rápido. Y el otro hijo, dice, el remanente volverá. Y el nombre de Isaías, Isaías, Yeshaya, Yeshaya o Yeshayaú. Ese nombre significa Yahweh salvará. ¿Omen? Yahweh salvará. O salvación de Yahweh. En realidad, está hablando de Mashiach. Está hablando de Mashiach. Que el remanente lo traería Mashiach. ¿Por qué? Porque viene destrucción rápido. Y un remanente volverá. Y Eisaías, su nombre significa Yahweh salvará o salvación de Yahweh. Que es el nombre de Yahshua a Mashiach. El nombre de Isaías, en sí, es el mismo significado del nombre de nuestro Mashiach. ¿Omen? Es el mismo. Yahshua a Mashiach. Y Isaías, nada más que primero dice, en Isaías es Yeshaya, que quiere decir salvación. Yahweh. Yeshayaú. Salvación de Yahweh. Y eso es Yah. Y el de Mashiach es Yahshua. ¿Omen? Entonces, está diciendo, va a venir un remanente. Pero, ¿quién lo va a traer? Mashiach. Y miren, se le puso el nombre. Que es, sobre todo, nombre. Porque es el nombre de nuestro Elohim. ¿Omen? Entonces, un remanente está regresando, amados ajín, de todas las naciones. Un remanente está regresando. Y lo está trayendo Yahshua a Mashiach. Isaías lo propietizó en ese entonces. Entonces, pero para que regrese el remanente, para que esté regresando el remanente, tiene que ser pulido. Tiene que ser refinado. Eso está escrito, amados ajín. Y vamos, por favor, a Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1. Isaías ciertamente profetizó con exactitud. Los profetas que tú puedes ver en el Tanaj, eran profetas. No, no eran adivinos. Eran profetas. Todos los profetas del Tanaj eran profetas. Si tú puedes ver y entiendes, entiendes tú. O tú lees el Tanaj y has leído los profetas. Entonces, tú sabes discernir quién es un profeta y quién no es un profeta. Los profetas que tú puedes ver en el Tanaj son profetas del Ojín. Un profeta del Ojín jamás, jamás te va a decir, puede que suceda esto. Puede que pase aquí. Quizás, posiblemente, así dijo, dicen el nombre del Todopoderoso. Así sucederá y esto pasará y así, y así. No le están atinando. Puede ser, no puede ser. Si no sucede, quizás va a pasar. Pero bueno, a lo mejor lo posponen para otro año y otro año y otro año. Y cuando sucede, hacen festejos. Ah, le atiné, le atinamos. No, eso no existe. En los profetas no existe eso. Porque Yahweh mismo habla a sus profetas. Ningún profeta se basó en las señales de las nubes o en las señales del sol, de la luna, de las estrellas. Sino, dijo, así dice el Ojín Yahweh. Daniel era un profeta y que estaba con astrólogos. Astrólogos, él llegó a ser el jefe de todos los astrólogos de Babilonia. Y ustedes saben que astrólogo viene de la palabra astro-logía. Astro, los astros del cielo. Logo, estudio. Estudio de los astros. Los astrólogos estudian los astros. Así como nosotros estudiamos la Biblia, ellos estudian los astros a detalle y ven un movimiento. Va a pasar esto. ¿Por qué? Porque miren, aquí salió esto, aquí pasó aquí, aquí pasó allá. Entonces, todos se dedican a leer los astros. Ven los astros como si fuera una enciclopedia, según ellos. Y ven, aquí está esto. Aquí va a pasar esto. ¿Y cómo es que usted dice eso? Ah, porque mira, si te das cuenta, ahora el sol se movió de este lado. Y ahora la tal constelación de este lado. Y aquí pasó esto. Esos son astrólogos, porque están estudiando para poder predecir un futuro. Para poder enseñar por medio de cosas supuestamente ellos ocultos. Que ellos tienen el don de ver eso, dicen los astrólogos. Pero tú puedes ver que Daniel avergonzó a todos. Se paró delante de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor mandó a traer a los astrólogos, Daniel no dijo. Elohim me dijo que por medio de los astros iba a pasar eso. Pero Yahweh me dijo así, este es tu sueño. Pum, pum, rápido. Y todos los astrólogos dicen, ¿y de dónde sacases tú eso? ¿Por qué nosotros no lo supimos? ¿Por qué? ¿Será que Daniel fue un superastrólogo que veía lo que ellos no podían ver? Dice, déjame un día, permíteme un día para ver qué dice Yahweh. Y el eterno le revelaba tal cual el sueño. Porque es el Ruwa HaKodesh el que habla. Entonces, si el Ruwa HaKodesh habla, no hay equivocación. No hay equivocación, ¿omén? Astrologos. ¿omén? Astro no mía. Es muy diferente. Astro no mos. Ahora vamos a ver la palabra astro no mía. Esa palabra es una palabra científica. Astro no mo. No mos es ley. Entonces, astro, los astros del cielo. No mo, ley. Es muy diferente a la astrología. Porque astro, no mo, quiere decir la ley de los astros. ¿Por qué? Porque Elohim le puso una ley que no traspasará el sol. El sol sale todos los días. La luna, por lo mismo. Los eclipses, lo mismo. Siempre, cada año hay tres o a veces hasta cuatro eclipses en diferentes partes de la Tierra. Y tú lo puedes comprobar, una vez lo vimos aquí. Y así también hay alineaciones y muchas cosas más. Pero eso no quiere decir que nosotros, por medio de ello, vamos a predecir. No. Son leyes que se repiten constantemente. Tú puedes ver cada mes una constelación está arriba, dependiendo la constelación. Entonces, ¿qué pasa? Son leyes que usaban antes, por ejemplo, los que van en un barco. Los marinos y van viendo las estrellas para ubicarse, inclusive norte, sur. Así, norte, sur, este y oeste. ¿Omen? Oriente y poniente. Entonces, se van ubicando. Porque donde están en el mar no pueden ubicarse. Y más si es de noche, ¿cómo le hacen? Y si les dio vuelta el barco, ¿por dónde sale el sol? ¿Quién sabe? Nosotros esperamos que salga el sol, no de noche, pero si ven, las estrellas se ubicaban. Eso es para ubicarse, para ver los tiempos. Por eso nosotros vemos Rosh Chodesh. Porque por medio de Rosh Chodesh vemos el tiempo señalado en el tiempo. ¿Omen? Los meses. Nada más. Eso es astro, no mía. Y astrología es tratar de leer los astros, los movimientos para enseñar a los demás. Miren, por este movimiento es que digo que va a pasar esto. Por este otro movimiento es que va a pasar esto. Y porque aquí está la constelación, como lo que hacen los griegos. Acuario, Pisces y todo eso. No. Eso no es, amados ajín, profecía. Eso no es profecía. En la mañana vimos sobre eso en una parasha. Nos ministró nuestro amado Rosh Chodesh, ciertamente, sobre la parasha. Ahora, entendamos claramente, el ojín nos está perfeccionando. Pero cuando mandó a Babilonia, cuando nuestro pueblo fue a Babilonia, dijo, tengan cuidado de no hacer lo que hacen los babilonios. De no hacer lo que hacen las naciones. Tengan cuidado. Estamos en las naciones. Tengamos cuidado de no hacer lo que hacen las naciones. No te desesperes. Y empieces a buscar cosas ocultas o cosas que hacen las naciones. No te desesperes. El ojín hará. El ojín hablará. A aquellos que han tenido paciencia. Y que claman, porque sea el rubo a Jacob desde que les hable. Amén. Entonces, dice el 1.25 de Isaías. Y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio. Y tus consejeros como eran antes. Entonces, te llamarán ciudad de justicia. Ciudad fiel. Entonces, así es. Dice, y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza. Para eso tú y yo estamos en las naciones. Para eso. Para que seamos limpiados. Porque cuando José fue llevado a Egipto. Fue para ser pulido y perfeccionado. Si tú puedes ver la historia de José. Cuando lo vendieron sus hermanos. Egipto representa prácticamente el mundo donde estamos. Las naciones. Fue mandado a Egipto, José. Allí José aprendió obediencia. Allí padeció. Allí sufrió. Dime tú. ¿Dónde? Vamos a ver. Estaba dividido Israel. José estaba en Egipto. Que representa la casa de Israel. Y las otras tribus estaban en Canán. La tierra de Israel. En Canán. Los que estaban en Canán. Y el que estaba en Egipto. Dime. ¿Quién se comportaba mejor? ¿Los que estaban en Canán? ¿O el que estaba en Egipto? ¿José estaba en Egipto? Y los otros estaban en Canán. ¿Quién se comportaba mejor? José se comportaba mejor. Los que estaban en Egipto. Porque lo estaba perfeccionando. Ellos padecían. Pero los que estaban en Canán. Podemos ver. Que aún cuando no estaba José. Judá. Tomó una cananea. Y así tú puedes ver. Con quién se casó. Shimeón. Por ejemplo. Puedes ver. Lo que hicieron. Cómo engañaron a su papá. Cómo guardaron. Una mentira mucho tiempo. Y esa mentira. No los ayudó a crecer. Sino al contrario. Decayeron. Mas José estuvo en Egipto. Probado. Perfeccionado. Nacieron sus hijos en Egipto. Efraín. Y Manasés. En Egipto. Que representan la casa de Israel. Que está en las naciones. Llegó hasta el grado. De que Jacob. Dijo. Cuando bendiga Israel. A sus hijos. Digan esto. Hágate como a Efraín. Y como Manasés. Efraín. Y Manasés. Efraín y Manasés. Son la casa de Israel. Porque Efraín comandó la casa de Israel. Entonces dijo Jacob. Cuando bendigan a sus hijos. Hasta el día de hoy. Decimos eso. ¿Verdad? Hágate como a Efraín. Como a Manasés. O acaso decimos. Hágate como a Judá. ¿Decimos eso? Hágate como a Judá. Como a Leví. Es impresionante. La misma casa de Judá. Ora por sus hijos. Hágate como a Efraín y Manasés. ¿Cómo? Efraín y Manasés. Estaban en Egipto. Y Efraín y Manasés. Representa la casa de Israel. Que se paganizó. Y que está regresando. ¿Por qué? Porque la casa de Israel. En sí. Que está en las naciones. Va a ser pulida. Y perfeccionada. Y tendrá. La bendición. De Yahweh. Que cuando suban. Dice. Y subirán nuevamente. Cuando regresemos. Todos. Seamos uno. En la mano. De Elohim. Casa de Israel. Casa de Judá. Regresemos. Los que estamos en las naciones. Quitarán. De Yerushalayim. De todo. De Israel. Todas las abominaciones. Así está escrito. Por lo tanto. Hágate como a Efraín. Y como a Manasés. O dice. Hágate como Judá. Muchos. Muchos tienen eso. Yo soy. Judío. Yo soy de Leví. Yo soy de esto. No, no, no. Yo soy Levita. Así es que respétame. No, yo soy de Judá. Respétame. Pero mira. Todo el tiempo se está orando. Hágate como a Efraín. Y como a Manasés. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Hágate como a Efraín. Y como a Manasés. Que Yahweh te haga así como a Efraín. Como a Manasés. Que estuvieron en Egipto. Y cuando Jacob bendijo a Efraín. El menor. Y a Manasés. El mayor. Lo puso por segundo lugar. Como había sucedido con Isaac. Y con Isaac. Y con Ismael. Ismael era el mayor. Y lo pusieron en segundo lugar. Y lo mismo con Esaú. Y Jacob. Jacob era el menor. Y Esaú el segundo. En segundo lugar. Aunque era el mayor. Lo mismo. Podemos ver. Con Joseph. José. Fue puesto. Arriba de sus hermanos. Y sus hermanos lo envidiaron. Pero en esa ocasión. Jacob estaba bendiciendo. A Efraín. Al más chico. Lo puso arriba. De Manasés. El más grande. Y no dice la escritura. Que Manasés se envidió. Tuvo envidia. O tuvo rencor. Contra su hermano. No. Se supone. Que estaban en Egipto. Se supone. Viviendo con Jacob. En Canaán. Deberían de portarse mejor. Pero mejor en Egipto. Fueron probados. Y allí. Elohim. Perfecciona. A su pueblo. En las naciones. Está perfeccionando. A su pueblo. Porque regresaremos. Como está escrito aquí. Así está escrito. Entonces. ¿Qué sucede? Elohim. Hará todo. En tu vida. Y en mi vida. Hará todo. Miren. Vamos. Nuevamente. A. Ahora vamos. A leer. Isaías 48.10. Isaías 48.10. Verso 10. 48.10. Dice aquí. Necesitamos. Que Elohim. Nos vaya perfeccionando. A lo mejor. Es doloroso. Para muchos. Porque cuando. Elohim. Trata con nuestras vidas. Y nos va perfeccionando. No entendemos. No entendemos muchas cosas. No entendemos. Por qué pasan. Las cosas. En nuestra vida. Y decimos. Por qué estoy sufriendo. Abba. Por qué me está pasando esto. Por qué Abba. No entiendo. Te sientes impotente. No te sientes así. No puedes hacer nada. Pero Elohim. Está tratando con su pueblo. Hasta que depositemos. Toda nuestra confianza en él. Dejaremos de sufrir. Hasta que perdamos el miedo. Y solamente tengamos temor. De él. Que tengamos temor. De nuestro Elohim. Que amemos al Todopoderoso. Entonces. Dejaremos de sufrir. Dice así. El 48.10. De Isaías. He aquí. Te he purificado. Y no como a plata. Te he escogido. En horno. De aflicción. Va más allá. Si la plata se tiene que pulir de esa forma. Aquí dice. Te he escogido. En horno. De aflicción. Dice. Por mí. Por amor. De mí mismo. Lo haré. Para que no seas amansillado. No seas amansillado. Mi nombre. Y mi honra. No la daré. A otro. Pero miren. Como dice aquí. He aquí. Te he purificado. Y no como a plata. Te he escogido. En horno. De aflicción. Pero dice. Por mí. Por amor. De mí mismo. Lo haré. Porque nos ama. ¿Se puede entender eso? Porque nos ama. El papá que ama a su hijo. Lo correga. El que toma por hijo. Dice. Yo aquel que tomo por hijo. Lo azoto. Disciplino. Ahora entiendes. ¿Por qué? Tantas situaciones. Porque Elohim nos ama. Nos ama. Te va a dar la fuerza. Para resistir. Porque. Él no da peso. Que no soportes. Vamos. A Jeremías 9. Jeremías. Y el Mijau. 9. 7. Él no va a dar peso. Que no soportes. Que Yahweh. Nuestro Elohim. Te consuele. Te bendiga. Te fortalezca. Y que rápidamente. Quites lo malo que estorba. O lo malo que tienes en tu vida. Rápidamente. Porque para eso es. La aflicción. Para que. Las pruebas son para eso. Para que nos perfeccionemos. Amados ajín. Dice así. Jeremías 9. 7. Por tanto. Así ha dicho Yahweh. De los ejéritos. He aquí. Que yo. Los refinaré. Y los probaré. Porque. ¿Qué más. He de hacer. Por la hija. De mi pueblo. ¿Qué más. He de hacer. Por la hija. De mi pueblo. ¿Te das cuenta? Lo hace por amor. Ciertamente. Pero mire. Vamos a Daniel. Doce. Diez. Lo refinaré. Porque. Esa palabra significa también. Fundir. Limpiar. Miren lo que dice. Daniel 12. Diez. Muchos. Serán limpios. Y emblanquecidos. Y purificados. Los. Impíos. Los malos. Procederán. Impíamente. Y ninguno de los. Impíos. De los. Malos. Entenderá. Pero los entendidos. Comprenderán. Entonces. Si nos va. Reafinando. Nos va refinando. Y nos va limpiando. Es para que podamos. Entender. Ahora nos va limpiando. Vamos entendiendo. Vamos comprendiendo. Nuestros ojos se van abriendo más. Nuestros oídos van escuchando. Mucho mejor. Y por lo tanto. Como nuestros ojos ven más. Nos cuidamos de los peligros. Que pueda haber a nuestro alrededor. Y como nuestros oídos. Escuchan claramente. Entonces. Podemos entender. Como dicen. Mis ovejas. Escuchan mi voz. Me oyen. Entonces. Eso es lo que quiere. Elohim. Porque había una maldición. Que tú puedes ver en Isaías. Ve. Isaías. Dice. Ve. Ciega. Los ojos de este pueblo. Para que teniendo ojos. No vean. Y teniendo oídos. No oigan. Y no haya salvación. Para ellos. Es lo que dice también. Yashua. Caigan. Entonces. Pero cuando vino Yashua. 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 Se rompe. Esa. Maldición. Ese juicio. Porque. Yashua. Yashua. Dijo. Dichosos. Los ojos. De ustedes. Porque ven. Los oídos. Porque escuchan. Así es. Porque muchos profetas. Quisieron ver esto. Ustedes ven. Entonces. Por eso dice. Hay un tema también aquí. Que está en ese canal. Oídos. Que tiene oídos para oír. Oiga. Entonces. Es importante. Que entendamos. Entonces. Muchos serán limpios. Emblanquecidos. Y purificados. Muchos serán. Limpios. Emblanquecidos. Y purificados. Ahora vamos. A Zacarías. Zacarías. Trece. Nueve. A ver. Vamos a ver. Zacarías. 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 Trece. Nueve. Siempre habla. Así. Del pueblo. El ojín trata. Fuertemente. Con. Nosotros. Como pueblo. Trata fuertemente. Con nosotros. Como pueblo. Porque él. Decidió. Escoger. A Israel. Él lo decidió. Y él. Limpiará. A su pueblo. Porque él es. Kadosh. Dice así. Zacarías. Nueve. Perdón. Trece. Nueve. Y meteré. En el fuego. A la tercera parte. Y los fundiré. Como se funde. La plata. Y los probaré. Como se prueba. El oro. Él. Invocará. Mi nombre. Y yo le oiré. Y diré. Pueblo mío. Y él dirá. Yahweh. Es mi elojín. Así es. Qué hermosas palabras. Para el ojín. Que tú y yo. Digamos eso. Pero. De verdad. Obedeciendo. De verdad. En que dushá. De verdad. Entendiendo. Clamaremos. Y él nos escuchará. Pero primero nos está. Probando. Perfeccionando. Y de allí. Clamaremos. Él nos escuchará. Y diremos. Yahweh. Es mi elojín. Él es mi papá. Él es. Es todo para mí. Así decimos hoy. Amados ajín. Bendito es. El todopoderoso. Él va a ir. Obrando. En tu vida. En mi vida. Para que vayamos valorando. Sus mandamientos. En las maldiciones. Dice que seríamos. Arrojados. Y podemos ser arrojados. Entre las naciones. Para que. Valoremos. Y para que no hagamos. Lo que se hacía. O lo que no. O. Que no. Volvamos a hacer. Las idolatrías. Los pecados. De las cuales. Por esa causa. Fuimos arrojados. A las naciones. Vamos. A. Vamos a leer. Ahora. Salmos. 135. 15. En las maldiciones. Que vino el juicio. Por no escuchar. Por no valorar. Valorar los mandamientos. Así está. Y. Vino el juicio. Por la idolatría. Por. La. Idolatría. Vamos. Salmos. 135. Salmos. 135. Verso 15. Nos está enseñando. En las naciones. A escuchar. A valorar. Sus mandamientos. Y a dejar. La idolatría. Y cómo. Y dónde nos enseña. A dejar la idolatría. Elohim. A dónde les enseñó. A su pueblo. A dejar la idolatría. ¿Saben dónde? No en Israel. Sino en Babilonia. Los mandó a Babilonia. Donde había un pueblo. Idólatra. Y cómo. No sé. No. No será que en Babilonia. Van a aprender más. Idolatría. Cómo vas a mandar. A las naciones. Al pueblo. Cómo va a mandar. Elohim. Dice. Cómo va a mandar. Elohim. A las naciones. Para que dejen de ser idólatras. Sin las naciones. Hay más idolatría. Pero así es. En las naciones. En las naciones. Empezamos. A ser restaurados. Y el pueblo. El remanente. Empieza a dejar. La idolatría. Porque. Cuando estaban en Israel. Empezaron a hacer idolatría. Es impresionante. Pero miren. Dice así. Los ídolos. De las naciones. Son plata. Y oro. Obra de manos. De hombres. Tienen boca. Y no hablan. Tienen ojos. Y no ven. Tienen orejas. Y no oyen. Tampoco hay aliento. En sus bocas. Semejantes a ellos. Son los que los hacen. Y todos los que. En ellos confían. Casa de Israel. Bendecid. A Yahweh. Casa de Aarón. Bendecid. A Yahweh. Casa de Leví. Bendecid. A Yahweh. Los que teméis. A Yahweh. Bendecid. A Yahweh. Así es. Entonces. Bendecid. A Yahweh. ¿Qué dice? Está hablando. De la idolatría. Y decimos. Nosotros. Bendecimos. A Yahweh. No. Y la idolatría. Entonces. Decíamos. Que las religiones. En el mundo. Son un. Una trampa. Para los hijos de Israel. Que estamos. Regresando. No caigas. En esas trampas. La idolatría. Es idolatría. Y punto. Si las religiones. Quieren hacer idolatría. Es su problema. No. Es que no. Esto no es idolatría. Eso no es ídolo. Haz lo que quieras. Pero yo. He entendido. Claramente. Que eso es idolatría. Y no lo hago. Punto. No es que mira. Es que no es idolatría. Mira que. También. Mandaron a hacer los querubín. También esto. Que la serpiente. Así han dicho. No es que. Mira. Entonces. ¿Cómo mandaron a hacer los querubín? Si dice que no hay que hacer imágenes. Dice el mandamiento. No te harás imagen. Ni escultura. Ahí está el mandamiento. Sí. Entonces. ¿Por qué hicieron los querubín? Te lo vuelvo a repetir. A veces le dije a una persona. Te lo vuelvo a repetir. Para que lo entiendas. No te harás imagen. Ni ninguna escultura. Ese es el mandamiento. ¿Verdad? Sí. Y otra vez me dijo. ¿Por qué? Entonces. Mandó a hacer el querubín. ¿No has entendido lo que te estoy diciendo? Yahweh dice que no te hagas. Eso. Él lo ordenó. Él mandó a hacer los querubín. En el arca. Pero. En medio de los querubín. No había ninguna imagen. Pero mandó a hacer los querubín. Ahora dime. ¿Dónde está el mandamiento? Que te hicieras. Ese ídolo que tienes. ¿Dónde está? Dice que no te vayas a hacer tú. Imagen. No lo hagas tú. Si hay. Si hay un mandamiento de Elohim. Que se haga un templo. Aleluya. Y que lo hagan así. La fuente de bronce. Que hagas todo eso. Aleluya. Pero dime. ¿Dónde está tu mandamiento de tu ídolo? ¿Dónde está? No. Pues. Te hiciste imagen tú. Más. Aquí está escrito. En la Torah. Y no estamos sujetos. A lo que dice Elohim. ¿Amén? Y los querubín. Ni se adoraban. Ni nada. ¿Amén? Entonces. No te harás imagen. Y el hombre se está haciendo imagen. Con sus propias ideas. Con sus propias cosas. Que ellos tienen. ¿Amén? Eso es el pecado. Entonces. ¿Qué pasa? Maosajín. Entendemos que. El que es idólatra. Es idólatra. Si hay una religión. Donde hay idolatría. Es prohibido. Prácticamente. Este. Este. Este salmo. Lo decíamos en una ocasión. Si alguien llegara a decir. Oiga. Oiga. Dirigente. Discúlpeme. ¿Puedo leer un salmo? Claro que sí. Hijo. Sube a leer el salmo. Nuestro hermano va a leer el salmo. Lo pasan allá. Y empieza a leer este salmo. Dice así. Imagínense. Sube a leer este salmo. Y dice así. Los ídolos. De las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca. Y no hablan. Tienen ojos. Y no ven. Tienen orejas. Y no oyen. Tampoco hay aliento. En sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. No sé si terminarían. Lo bajan. Lo apedrean. No sé qué le hacen. ¿Verdad? Porque es prohibido. Entonces. Podemos ver. Que las religiones son trampa. Para los hijos de Israel. La idolatría es idolatría. Y punto. Vamos a Isaías 32. Y lo que Yahweh mandó a que hagamos. Hay que hacerlo. Punto. Si está en la Torah. Aleluya. Si no está en la Torah. ¿Para qué? ¿Para qué le buscamos? ¿Para qué problemas? Isaías 32.3 32 verso 3 Dice así Isaías Dice así No se abuscarán entonces los ojos de los que ven Y los oídos de los que oyen Oirán atentos Oirán que atentos Y el corazón de los necios Entenderá para saber Y la lengua de los tartamudos Hablará rápida y claramente El ruin El ruin nunca más será llamado generoso Ni el tramposo será llamado espléndido Porque el ruin hablará Ruindades Y su corazón fabricará iniquidad Para cometer impiedad Y para hablar escarnio contra Yahweh Dejando vacía el alma hambrienta Dejando vacía el alma hambrienta Y quitando la bebida al sediento Las armas del tramposo son malas Trampas, intrigas, inicuas Para enredar a los simples Con palabras mentirosas Y para hablar en juicio Contra el pobre Pero el generoso Pensará generosidades Y por generosidades Será exaltado Entonces Ya no habrá tramposos Ya no habrá de que Es que No es que no es Inca te hace esto Es idolatría Y punto Y podemos ver También Aquí Vamos a ver Permítame Otra cita Otra cita Aquí Vamos a Isaías 30 Porque así escuchamos Cuando escuchamos A Elohim Empezamos a entender ¿Qué es lo que Dice así En Isaías 30 19 Ciertamente El pueblo morará En Sion En Yalushalayim Nunca más Llorarás El que tiene compasión Se apiadará De ti Al oír La voz De tu clamor Te responderá Bien que Os dará El adón Pan De congoja Y agua De angustia Con todo Tus maestros Nunca más Te serán quitados Sino que Tus ojos Verán A tus maestros Entonces Tus oídos Oirán A tus espaldas Palabra que diga Este es El camino Andad por él Y no echéis A la mano derecha Ni tampoco Torsáis A la mano izquierda Entonces Profanarás La cubierta De tus esculturas De plata Y las vestiduras De tus imágenes Fundidas De oro Las apartarás Como trapo Asqueroso Sal fuera Les dirás Entonces Les dirás Así es Tú y yo En el mundo Así Los apartamos Sal fuera Como trapo Asqueroso Algo abominable Entonces No caemos En esas trampas Que alguien No mira Es que no es Idolatría Para nosotros Es algo asqueroso Es algo abominable No vamos a caer En esa tentación Porque es abominable ¿Omen? Entonces Vamos a Salmos Salmos 119 159 Es Salmos 119 Verso 159 Dejaremos Dejaremos De Menospreciar La Torah Porque Menospreciar Y porque dice Y porque abominaron Mi Torah Por eso Nos alojó A las naciones Mas Elohim Dice así En el Salmo 119 Verso 59 Verso 159 Perdón Salmos 119 Verso 159 Mira Oh Yahweh Que amo Tus mandamientos Vivifícame Conforme A tu compasión Entonces Mira Oh Yahweh Que amo Tus mandamientos Hasta que Tú y yo Lo digamos No de boca Sino con todo Tu corazón No porque Está un hermano A tu lado No porque Está alguien A tu lado No para Impresionar A los demás No por decir Mira Oh Yahweh Que amo Tus mandamientos Vivifícame Conforme a tu Compasión No porque Dar bien Con los demás Y ya cuando sales De afuera A pecar No Si de verdad Tú ya dices Tú ya dices esto En tu mente En tu corazón En tu alma Lo sientes El ojín Te está Restaurando El ojín Te está Cambiando Totalmente Mira Oh Yahweh Que amo Tus mandamientos Pero las religiones Dicen Los mandamientos No sirven No sirven para nada No sirven para nada Los mandamientos Los mandamientos Son la bendición Que Yahweh nos ha dado A aquellos Que somos salvos Porque Él nos salvó Para caminar En libertad Y los mandamientos Son la libertad Los mandamientos De el ojín Son libertad No hay Puntos medios O somos libres O somos esclavos Dice Yahshua El que peca Es esclavo Del pecado Por lo tanto El pecado Es esclavitud Y dice la primera Carta de Juan 3, 4 El pecado Es infringir La Torah Infringir La Torah Entonces El que infringe La Torah Es esclavo Y el que guarda La Torah Es libre Porque dice Andaré en libertad Porque guardé Tus mandamientos Amén Entonces No venimos No somos salvos Para caer en la esclavitud Del pecado Somos salvos Para ser libres Disfrutando De los benditos Mandamientos De el ojín Amén Entonces también Fue Nuestro pueblo Llevado a las naciones Porque Se rechazó La Torah Se aborreció La Torah Y No estuvo Dispuesto El pueblo A cumplirla Vamos A primer Libro De Samuel Quince Primer libro De Samuel Quince Primer libro De Samuel Quince Amados Ajín Verso Veinti Dos Miren Miren lo que dice aquí Ustedes ya lo han leído Muchas veces Pero dice Y Samuel Dijo Se complace Yahweh Tanto En los Holocaustos Y víctimas Como en que se Obedezca A las Palabras De Yahweh Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios El prestar Atención Que la grosura De los carneros ¿Por qué Les puse esta cita? Porque cuando Nuestro pueblo Estaba En Israel Nuestros antepasados Y no quiero decir Que nosotros Somos más justos Que ellos No Yahweh Trató fuertemente Contigo Y conmigo Porque estábamos Peor Ha tenido Compasión Y paciencia Con nosotros Pero es mejor Obedecer Que cualquier Holocausto Porque Cuando estaba Nuestro pueblo El templo Cuando estaba El templo De pie El Mishkan Y el templo De pie Se llevaban Holocaustos Sacrificios Y todo tipo De ofrendas Pero el ojín No se complacía Porque no estaban Obedeciendo Sus mandamientos Entonces El sacrificio De los impíos Es abominación A Yahweh Entonces Cualquier Sacrificio Que haga una Religión X Que diga Me voy de rodillas Sangrándome Las rodillas O Plagelándome Dirían Las personas O voy a ayunar Treinta días Cuarenta días O voy a irme Caminando De aquí Hasta No sé Hasta el otro país Así sin comer No sé Tantos sacrificios Que hacen las personas ¿Verdad? Y sus votos Que hacen Supuestamente Dicen Para agradar A Dios Y muchos Lo hacen Porque quieren Coche Quieren casas Quieren Diferentes cosas Ese es un sacrificio Que abomina El ojín ¿Por qué? Porque lo que quiere Es que se le obedezca No nos mandó A que nos flagelemos Que nos dañemos Los mandamientos El ojín No son para que Nosotros Suframos Sino para que Nosotros A nosotros Nos vaya bien Ahí está el mandamiento Cumple los diez mandamientos Y te irá bien ¿Qué dice? ¿Qué dicen las religiones? Mira Vete de aquí hasta allá De rodillas Y cuando acabes De hacer ese voto Te va a ir re bien Ya no sirven Sus rodillas ¿Verdad? ¿Cuál bien les va a ir? Mira Haz un voto Dicen con Dios Para que te vaya bien ¿Y cuál voto hago? Vende tu casa Vende todo Y tráelo a los pies De este dirigente Y vas a ver Que te ganaste el cielo Y así hacen las personas Pero el ojín No dijo eso Dijo Hijo mío Cumple mis mandamientos El ojín no te está pidiendo eso Cumple mis mandamientos He aquí mis mandamientos La bendición Pero como a la gente Le gusta el pecado Mejor hacen eso Qué triste Así también estábamos nosotros Perdidos Oremos Para los que todavía están ahí Y si tú todavía estás Siendo engañado Por alguien Que ya te quitó tu casa Ya te quitó tus bienes Y que te hace No sé hacer votos Ridículos Como muchos falsos profetas Que enseñaron A sus dirigentes Que no comieran Hasta morirse Que comieran Que tomaran veneno Eso lo puedes ver En las noticias Entonces ¿Qué sucede? La gente lo hizo Porque estaban encantados Hechizados El encantamiento Va más allá De lo que muchos Pueden entender ¿Por qué crees Que un hombre Pudo controlar A una multitud De personas Para que esas personas Se quitaran la vida? ¿Por qué crees Que un hombre Puede controlar A una persona O a muchas personas Para que prácticamente Se queden en la calle Mientras él viva En aviones Yit Y tantas cosas más? ¿Por qué crees Que las personas No se dan cuenta? ¿Por qué crees? No pueden ver No pueden entender Lo que está pasando Porque hay un encantamiento ¿Y qué es un encantamiento? La palabra encantamiento Es encantar Como cuando alguien dice Ay Le traigo una comida Me encanta esta comida ¿Por qué? Porque es sabrosa Y te queda Encanta Te usan esa palabra Pero el encantamiento Es como una mujer Ramera Dice la Biblia Se pinta Se arregla Se arregla Trata de atraer Al hombre Y el hombre Se queda encantado Cuando ve Ya pecó Cayó El hombre Que hace eso Para encantar A los demás ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los pastores? Tú puedes ver En las noticias Y las personas Que hicieron eso Le enseñaron A las personas Que Se quitaron la vida O a sus Feligreses ¿Qué les enseñaron? Les dijeron Que ellos Eran seres Divinos Eran enviados De Dios Que ellos Tenían poderes Que en su mano Caía oro Del cielo Milagros El superungido Y las ovejas No podían decir Nada Porque es el Superungido El superungido Y constantemente Te voy a poner Un ejemplo Así Claro Es como si tú Te sientas En la mesa O todos Estamos acá Y alguien Dice Empieza a hablar Yo vi un ángel Y el dirigente Yo vi un ángel Yo vi esto Y me dijo esto Y lo dice Con una seguridad Y de repente Te dice a ti No te muevas No se muevan Levántense Y empecemos a adorar Porque yo estoy Aquí hay ángeles Hay ángeles No los ven ustedes No los pueden ver ¿Quién lo puede ver? ¿Quién puede ver los ángeles? Y alguno que otro Se emociona Y quiere seguir la corriente Yo los veo Hay ángeles Y yo los veo Y me están diciendo esto Y empiezan A hablar de esa forma Y otra vez Y los empieza a impactar A las personas Y de repente Dice una cosa Dice otra Y entonces la gente se va ¿Quién será este hombre? ¿De dónde vino? No, es que este es un ungido Es esto Y entonces Ya no ven la Torah Ya ven a la persona Que los encantó Y después esa persona Dice obedezcan esto Y llega alguien No obedezcas esto La Torah no dice eso Tú estás loco Él es el enviado Él es el que esperábamos Así dicen Él es el que esperábamos Pero la Biblia dice esto No, Él es el que esperábamos Porque Él se encantó Tú no sabes Que Él ve ángeles Tú no sabes Que Él es Una persona divina Tú no sabes Tú no entiendes Entonces los encantó Se sentaba Y decían En la mañana En la mañana Me levanté Y un ángel Se paró en mi cama En la mañana Me levanté Y escuché claramente esto Y en la mañana Esto Y todo el tiempo Yo vi que Mira, mira ¿Ves? ¿Ves? Ese camión se volteó Porque pasó esto Y entonces Él ve muchas cosas Empieza a impactar A las personas Empieza a dejar Tanto que Se quedan así ¿Quién es este? ¿Cómo es que sabe esto? ¿Cómo es que el otro? ¿Por qué? Porque quiere controlar No va a enseñar la Biblia No va a decir Mira, la palabra dice esto Entonces va a hablar De revelaciones Entonces va a hablar De muchas cosas Que Dios le dijo esto Que Dios le dijo el otro Y por eso dice Shaul Y si un ángel mismo Bajara Y le dijera algo diferente A lo que está en la Torah A las buenas nuevas No le hagan caso Entonces Si alguien dice Es que este hombre Es sobrenatural Mira Si tú Llegaras A ver un ángel Y un ángel Y ten temor Porque ese es el encantamiento No han visto Muchos pastores Que hasta con sacos Y que soplan Y aquí Entre nosotros Hay muchos testimonios Sobre eso De pastores Que van Y empujan A las personas Y llegan Y tocan en su frente Y van cayendo Van cayendo Van cayendo Perdón Pero es que Un día me dijo Un ángel Esto Perdón por eso Es serio Pero miren Lo tocó Y no se movió No se movió Cállate Le decían en su oído Cállate No se movió La gato se enojó ¿Por qué pones en ridículo Al pastor? Porque tenían que caerse Porque ¿Cómo? Lo dejó en ridículo Tiene que impactar Al pastor Y otro hermano Que a lo mejor Me está escuchando En su congregación Se derramó Dicen el Espíritu Santo Y empezaron a revolcarse Y empezaron a caerse Y me decían Yo también caí en ese juego Me tiré Ahí todos estaban tirados Yo también me quedé tirado Ahí acostado Y no te levantaste No Hasta que ya todos Se levantaron Y yo estaba yo hasta Durmiendo ahí Ya todos ¿Por qué? Porque todos querían Todos querían Que los demás supieran Que también a ellos Les tocó el Espíritu Santo Porque el que no se tirara Era un pagano Era el pecador Entonces todos se tiraban Ahí acostados Ahí tirados Que es ridículo ¿Verdad? Pero a veces No es ridículo Es triste Porque están siendo encantados Es un encantamiento Manipulados A la Torah Y al testimonio Pero el hombre Ya tiene miedo El que está encantado Tiene miedo Enfrentar eso Tiene miedo Tiene pavor Si lo alejas un poquito De aquel que lo encantó Va a vivir con temores Tiene que romper maldiciones Porque tiene miedo Hay un miedo Hay un pavor Miedo Temor Dice Isaías Que tu miedo Que tu miedo sea Yahweh Nos está puliendo Nos está perfeccionando Prepárate No tengas temor Ten temor a Yahweh Nuestra vida está en sus manos ¿Omen? Entonces El encantamiento es fuerte Amado Sahin Pero es mejor la obediencia Cualquier cosa que te digan Que hace esto Hace lo otro Es mejor el obedecer Dice Ciertamente El obedecer es mejor Que los sacrificios El obedecer es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros Punto ¿Omen? Entonces Vamos a leer ahora Jeremías 14 20 Por romper el pacto Por menospreciar el pacto También fueron alojados Entonces Y no reconocieron Su pecado ciertamente Pero vamos a Jeremías 14 El encantamiento Va más allá Amado Sahin De verdad El encantamiento Es algo Es algo que A la gente La tienen que manipular De esa forma El Ruaj HaKodesh Está así Pero aquel que tiene El Ruaj HaKodesh Va a ser humilde Amado Sahin El que tiene El Ruaj HaKodesh No es para manipular No es para querer impactar No es para eso Es para decir A las personas Obedezcan la Torah Porque el Ruaj HaKodesh Él nos guiará A la Torah Nos enseñará la Torah Haré yo que cumplan Sus mandamientos Torah 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 No otra cosa No otra cosa Dice como tal Jeremías 14 Miren cuántas experiencias Han tenido nuestros hermanos Que cuando me lo comentan Pues se me hace sorprendente Pero ya no se me hace sorprendente Todos de una u otra forma Tenemos que ir siendo limpiados Y que el eterno tenga compasión De todos nosotros Amados Sahin Porque las religiones Son una trampa Muchos que están en el mundo Son trampa Para aquellos que estamos regresando Y por eso Cuidémonos mucho Cuídate tú Todos nosotros Jeremías 14 20 Dice así Reconocemos Oh Yahweh Nuestra impiedad La iniquidad De nuestros padres Porque contra ti Hemos pecado Por amor de tu nombre No nos deseches Ni deshonres Ni deshonres Tu glorioso trono Acuérdate No Invalides tu pacto Con nosotros ¿Por qué? Porque cuando estaban Como tal Cuando fueron Deuteronomio Dice Allá en las naciones Entonces Reconocerán Reconocerán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Ahora estamos Reconociendo La iniquidad Nuestra Y que nuestros padres Nos heredaron mentiras Y pedimos perdón Perdónanos Abba Perdónanos Ayúdanos Queremos escucharte Queremos obedecerte Entonces Así Está escrito Ahora vamos A Jeremías 16 16 19 Jeremías 16 Verso 19 Todo lo que hacen Las religiones Para atrapar A las personas Y ya puedes ver También hay Pastores que se hacen Yo no entiendo Cómo aguantan Los pastores O cómo Yo no los entiendo Pero a veces digo ¿De verdad Creen que la gente Es tonta? A lo mejor sí A lo mejor sí ¿Verdad? Creen eso Porque salen Hasta con máscaras Salen que Superman Y así Haciendo cada payasada Los pastores Y que miren Ya está levitando Levantando un pie Y el otro Como alzándolo Y ya todos Ya levitó ¿Qué me interesa? Ya se levantó ¿Qué tiene? ¿Cuál es? Si hubiera un milagro Si hay un milagro Que nos lleva A obedecer Los mandamientos No a encarnos Al pastor ¿O sí? El pastor Ya tuvo un milagro ¿Y? ¿Y ahora? No Pues es un milagro ¿Y qué vamos a hacer Pastor? Dice el pastor Dice el pastor Traigan todos Su dinero Y déselo al pastor ¿O cómo? ¿Para qué? Un milagro El pastor Flotó el pastor Flotó El super hombre ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos pastor? ¿No se supone que La Torah? ¿O qué? ¿Enseñenos a flotar También como usted? ¿O cómo? ¿De qué se trata esto? Se trata de que Ruach HaKodesh Nos lleve A parecernos más A Yahshua HaMashiach ¿O tú Has visto eso de Isaías? Vengan todos pueblos Miren cómo floto ¿Eso dijo Isaías? ¿Los profetas? Mira Está flotando El profeta ¿Cómo? La gente es ridícula Por eso le vuelvo a repetir Así estábamos engañados Pero no Por los muchos milagros Nos vamos a salvar Sino en Yahshua HaMashiach Y si permanecemos En sus mandamientos Está escrito así ¿Amén? Así es A mí A ti Nos han pasado Muchos milagros Podemos hablar De muchos milagros Que han sucedido En tu vida Y en mi vida He experimentado Muchos milagros Pero ¿de qué sirve? Si no estuviera yo Obedeciendo los mandamientos ¿Sirve de algo? Solamente para ser juzgado Peor todavía ¿De qué sirve Que un muerto Resucite Para volver a pecar? ¿De qué sirve Que alguien sea sanado Vea milagros Si se va a perder? Hay un milagro Más grande A veces le digo A las personas Cuando usted fue Sanado de cáncer Usted pasó esto Y muchos milagros Sí Pero hay un milagro Que pasó en mi vida Y es el más grande Que pienso Que hay en mi vida ¿Cuál? Más grande Que ser sanado Más grande Que eso Sí ¿Cuál? Que estoy obedeciendo Su Torah Que mi vida Ha sido cambiada Está siendo transformada Ese es el milagro Más grande Que puede suceder Que te arrepientas Que me arrepienta Y que amemos A nuestro Elohim Ese es el milagro Más grande Ese es el milagro Más grande Porque esa es la verdad Amado Sahín Entonces Dice Isaías Jeremías 16 19 Oh Yahweh Fortaleza Mía Fuerza Mía Y refugio Mío En el tiempo De la aflicción A ti vendrán Naciones Desde los extremos De la tierra Y dirán Ciertamente Mentira Poseyeron Nuestros padres Vanidad Y no hay En ellos Provecho Ciertamente Lo que nuestros padres Nos heredaron Es mentira Apenas lo platicaba Yo con alguien Ciertamente Nuestros padres A lo mejor No los juzgamos Porque quisieron Algo bien para ti Para mí Los bendecimos Yo bendigo a mis papás Mi papá Que no vive Que tengo Su memoria Ciertamente Bendigo su memoria Pero Es algo muy importante Nuestros padres Nos heredaron También mentiras No toques aquí No te pongas acá No esto No el otro Que no entres aquí ¿Por qué? Porque no es bueno eso No es bueno el otro Le decía yo en una ocasión Y voy a la panadería Hasta la fecha Estaba de chico Y voy a la panadería Traía yo Se me ocurrió un día Traer 11 panes Me regañaron ¿Por qué traes 11? ¿No pudiste traer 12? ¿O 10? ¿Pero por qué? No Está mal que hagas eso Y voy otra vez Era prohibido traer 9 panes 11 panes 13 panes Siempre Números pares Dejas el cuchillo En la mesa No Seguro Pleito con el marido Puras supersticiones El vaso de agua El moñito rojo Las tijeras Que el eclipse Que tantas cosas Mentiras La Torah es verdad Y luego decimos ¿Pero dónde dice eso? Así lo aprendimos De nuestros padres Así es ¿Pero dónde está? Y aquí mire Yo le enseño la Biblia Aquí dice que es pecado Lo que hacen Ay tú estás mal Deja Quítate de aquí Es más La tradición De la Biblia Mentiras Nos heredaron Nuestros padres Entonces Cuando ya no andemos En oposición A nuestro Elohim Nuestra vida Cambiará Vamos a Salmo 119 Salmo 119 Él Nos está puliendo Para que no andemos En oposición A Él Salmo 119 Verso 34 Dice así Líbrame De la violencia De los hombres Y guardaré Tus mandamientos Y luego dice Ahí en el 119 Verso 34 Disculpenme Me fui hasta el 134 Es el 34 Ustedes están bien Yo me equivoqué A ver Vamos al 34 Dice así Dame entendimiento Y guardaré Tu Torah Y la cumpliré De todo Corazón Entonces Dame entendimiento Y guardaré Tu Torah Y la cumpliré De todo Corazón Por amor Ya no andré Ya no andaré En oposición A ti Ya no me opondré Salmo 116 Miren vamos Al Salmo Atrás Salmo 116 Verso 12 Esas palabras Tienen que salir De tu boca No porque leas El Salmo Sino porque lo Anhelas Cuando ya lo digamos De corazón Cuando de verdad Lo vivamos Y lo sintamos En nuestra alma Ya falta poco Ya falta poco En tu vida El ojín Te está perfeccionando Dice así Salmo 116 12 ¿Qué pagaré A Yahweh Por todos Sus beneficios Para conmigo Tomaré La copa De la salvación E invocaré El nombre De Yahweh Ahora pagaré Mis votos A Yahweh Delante De todo Su pueblo Entonces Ahora pagaré Ahora sí Cumpliremos Cumpliremos Porque estamos Agradecidos Vamos a cumplir Todos Por agradecimiento Al Todopoderoso Cuando Por eso dice Se humillará Tu corazón Ahí en las naciones Reconocerás El pecado Tuyo Y de tus padres Eso es lo que Está escrito En Deuteronomio 30 18 Y también En Ezequiel Ezequiel Miren Vamos a Ezequiel 36 16 Vamos terminando Ezequiel 36 26 Ezequiel 36 Verso 26 Entendamos Que En el mundo Habrán Personas Que te hablen En contra De la Torah En contra Del Shabbat En contra De los mandamientos Pero el ojín No está permitiendo ¿Cómo serías Pulido? ¿Cómo serías Perfeccionado? Si no hubiera eso Si no hubiera eso Dice que Él mandará Un espíritu De mentira Para que Los que no Quieran la Torah No quieren la verdad Sigan la mentira Así El ojín Aparta a su pueblo Los que Aman la Torah Aman la verdad Se irán allá Y los que no Se irán Tras la mentira Dice así El 26 Y 27 Ezequiel 36 26 27 Y os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi ruaj Haré que Andéis en mis Estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Para eso Se dio El ruaj Al kodesh No para estar Haciendo Pues no puedo Decir que tengan El ruaj Al kodesh Las personas Que hacen Cosas ridículas Y quieren Impresionar A las personas Para que les obedezcan Porque si no Impresionan A las personas No les obedecen Las personas Si no le dicen Las personas Miren Está cayendo Oro del cielo Alguien me dijo Eso Y un día Le dije No Si Cayo oro Del cielo Y por qué No Es que ese oro Nada más Es para verlo Es oro Del cielo Si habrías juntado Un buen tanto Eres millonario Pero Como que no Era la zona La gente Oro del cielo Y qué Comprases con ese oro O qué hiciste Con ese oro No Es que nada más Es oro cayó Y ya Hasta ahí Cómo Cómo es posible Que las personas Caigan en ese juego Pero porque Los pastores Han encantado A las personas Hay un encantamiento Porque les han dicho Que son los súper pastores Los súper ungidos Los que ven Los ángeles Que ven esto Que ven el otro Que flotan Un montón de cosas Porque así impactan A la persona Y así las personas Hace esto Sí pastor Hace el otro Sí pastor Hace el otro Sí Así es Terminan haciendo Abominaciones Como tú puedes ver La religión Tal esa De la luz del mundo No es como tal Un secreto Por todos lados está Está en la cárcel del señor Hizo abominaciones Con las mujeres ¿Y por qué se dejaron Esas mujeres? ¿Y por qué los papás Llevaban a las mujeres ahí? ¿Por qué? Porque creían Que era un súper ungido Porque la gente Busca eso No busca la obediencia No busca el hojín No busca No se postra No se humilla No guarda los mandamientos Quiere que lo humillen Que lo pisoteen Que se burlen De sus hijos De sus hijas ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no dices Padre ayúdame? Cumplamos los mandamientos Pero eso es el problema Por eso los pastores Hacen eso Porque a la gente Les gusta Ven Las películas Un superman Y todos Porque por eso dice Que muchos Dirán ¿No está escrito? Y muchos falsos Falsos mesías Se levantarán Y dirán Dice O falsos ungidos Y dirán Que son el mesías Son ungidos Así dice Así dice ¿Por qué dicen eso? Se autonombrarán Como los Mesías Como los ungidos Se autonombrarán Porque autonombrarse Un ungido Darse un título De un ungido De un enviado Eso hace Que pueda controlar A los demás Porque si Es un don Nadie ¿Cómo? Tiene que tener Un título De esa forma Entonces Dice así Entonces Pondré mi espíritu Para que cumplan Mis mandamientos Mis mandamientos Entonces Vamos Ya Terminando Terminamos Amados Con Esta cita Deuteronomio 29 18 29 Que nuestro Elohim Yahweh Te bendiga Grandemente A ti A todos Que nos cuide Porque no eres El único Que ha pasado Por estas situaciones También nosotros Hemos vivido En otro tiempo Cosas feas De ahí nos sacó El eterno Del mundo Donde vivíamos Y tú Que estás En un mundo Así Arrepiéntete Yahweh Tiene algo mejor Para ti Dice 29 18 No sea Que haya Entre vosotros Varón O mujer O familia O tribu Cuyo corazón Se aparte Hoy de Yahweh Nuestro Elohim Para ir a servir A los dioses De esas naciones No vayas a hacer eso No sea Que haya En medio De vosotros De vosotros Raíz Que produzca Y él Y a Genjo Y suceda Que al oír Las palabras De esta maldición De lo que estamos Hablando De las maldiciones En los juicios En los juicios Que va a venir Va a venir No obedeces Es Deuteronomio 29 Atrás estaba Deuteronomio 28 Las bendiciones Y maldiciones Todo lo que estamos Hablando Y sucede Que al oír Las palabras De esta maldición Él se bendiga En su corazón Diciendo Tendré Paz Aunque ande En la dureza De mi corazón A fin de que Con la embriaguez Quite la sed Dirán Salvo Siempre salvo Aunque no guarde Los mandamientos A mí me va a ir bien El pastor Me dijo Que si yo le traigo Un coche Me va a ir bien Si yo Guardo el domingo Me va a ir bien El pastor me dijo Que los mandamientos No sirven para nada No Yo no voy a hacer caso A eso Dice Por eso Así está escrito Entonces No querrá Yahweh Perdonarlo Sino que entonces Se humeará La ira de Yahweh Y su celo Sobre el tal hombre Y se asentará Sobre él Toda maldición Escrita en este libro Y Yahweh Volverá su nombre Desde debajo del cielo Y lo apartará Yahweh De todas las tribus De Israel Para mal Conforme a todas Las maldiciones Del pacto Escrito en este libro De la Torah Entonces No sé A qué pienses Después de escuchar eso Tan locos Eso Los mandamientos Los mandamientos Ya pasaron Ya no Ya no hay que cumplirlo No sé a qué pienses No sé a qué eso Haya en tu corazón Entonces No dice que el pecado No dice aquí Que los juicios Y todas las maldiciones Van a venir Sobre un hombre Se adultera Si adultera Si peca En el sentido de Si roba Mata No dice que caerán Las maldiciones Si hace eso Aunque es un pecado Y va a caer una maldición No Simplemente Si lo piensa En su corazón Si está escuchando Pero en su corazón Está pensando otra cosa Y dice No Aquí nadie se da cuenta No saben No saben que yo Nada más aquí Vengo Pero les Por su lado Y no sea que tengas Eso en tu corazón Porque entonces Vendrán Todas las maldiciones Escritas en la Torah Y vendrán a ti Dice Yahweh Por cuanto quisiste Burlarte de Yahweh Porque en tu corazón En tu pensamiento Dices una cosa Diferente Y en tu boca Dices Si hay que cumplirlo Pero en tu corazón Yo que voy a cumplir No sea que pase eso Porque se asentarán Todas las maldiciones En ti Por el pensamiento Malo Que hay en tu corazón Purifica tus pensamientos Limpia tus pensamientos Que lo que pienses También es en tu corazón Que lo que hay en tu corazón Es lo que pienses Y eso es lo que digas Eso es lo que hables Amén Que todos hagamos eso Que logremos Que nuestra mente Nuestra boca Nuestros hechos Y nuestro corazón Estén unidos Amén Hagamos tefilá Vamos a orar Amados a Jín Oremos Y que el Jín Nos vaya perfeccionando Nos equivocamos Pasamos por muchas situaciones Pero el Jín Es compasivo Póstrate Pide perdón Pídele al Jín Que te ayude Para no cometer Los mismos errores Amén Abba A amar tus mandamientos Porque tú quieres Un pueblo Que te ame Un pueblo Que entienda Que escuche Y obedezca Porque ese pueblo Tú lo quieres llevar A la tierra Prometida Donde tú la pondrás Arriba de todas las naciones Y ese pueblo Se encargará De ministrar A todas las naciones Entonces Todas las naciones Subirán A Yerushalayim Todas las naciones Subirán Y cualquiera que no suba Vendrán plagas Sobre esa nación Así dice El profeta Zacarías Abba Kadosh Tú lo mandaste Entonces Todos los que estén En Israel En Yerushalayim Serán aquellos Que puliste Perfeccionaste Alzarán Canto Te adorarán Ofrecerán Sacrificios Bendecirán Tu nombre Y su corazón Y su boca Y sus hechos Serán uno Entonces Te agradará Todo lo que ofrezcamos Delante de ti Abba Kadosh Pondrás A ese pueblo Por ejemplo A todas las naciones Y todas las naciones Subirán A aprender Cómo se debe De vivir Abba Kadosh Gracias te damos Gracias te damos Porque No somos dignos De que nos hayas tomado Pero nosotros No queremos Defraudarte Queremos permanecer Hasta que tú vengas Porque nosotros Te amamos Porque siendo nada Te compadeciste De nosotros Siendo nosotros Pequeños Siendo nada En este mundo Siendo abominables De lo más vil De lo más despreciado Tú nos limpiaste Tú nos tienes Aquí Y te agradecemos No por nuestras fuerzas No por nuestra inteligencia No porque sepamos mucho No porque seamos buenos Sino más bien Abba Kadosh Porque tú quieres Mostrar Tu poder Por medio de nosotros Para que todos sepan Que los hombres Malos Los hombres Sucios Los hombres Que Ya no hay esperanza En ellos Tú los puedes Transformar Tú los puedes Limpiar Tú los puedes Perfeccionar Y tú Los estás Santificando En el nombre De Yahshua Mashiach Toda la va Por tus Grandes compasiones Abba Kadosh Gracias Te damos Be shen Gadol Yahshua Mashiach Omen Be omen Aleluya Bendito eres Abba Kadosh Exaltado eres Yahshua Mashiach 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 Mashiach